Hoy en día es nuestra participación activa en propuestas y soluciones a los problemas ambientales. Los problemas ambientales están exponiendo la vida de los seres vivos del planeta. La falta de agua, la falta de alimentos, enfermedades, extinción de especies animales, de flora y fauna, cambios climáticos, el calentamiento global, son grandes retos de la humanidad actual. Por estas razones, desde hace 27 años, el programa Premio Oso a la Ecología, en coordinación de la Secretaría de Educación, convoca año con año a niños, jóvenes, maestros y padres de familias a trabajar practicando los valores de respeto y amor a la vida. El propósito del programa Oso es que las personas desarrollemos relaciones fraternas entre nosotros, invitándolos a que valoremos las personas y el trabajo en equipo, que emprendamos acciones para el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, que demostremos nuestra solidaridad con las personas necesitadas y vulnerables de nuestra comunidad, que motivemos la participación de las personas de toda comunidad, con el propósito de crearles una conciencia ecológica. Por todo esto, con los equipos de ecología, alumnos al término de este ciclo escolar, queremos agradecer al programa Premio Oso a la Ecología y a su equipo de colaboradores por la invitación, seguimientos y asesorías que nos brindaron para realizar con éxito las actividades y así convertirnos en líderes ecológicos de este excelente proyecto. Muchas gracias por mostrar compromiso social y humano. A nuestra escuela, por permitir la práctica de estos programas. Gracias a ellos, los alumnos logramos modificar nuestras actitudes y formarnos como individuos con valores comprometidos con nosotros mismos y con la sociedad. Gracias. A las autoridades educativas, dependencias municipales y gubernamentales, por su apoyo y compromiso social. Muchas gracias. Gracias a los maestros que con su ejemplo de amor, responsabilidad y solidaridad lograron motivarnos para participar activamente en nuestros clubes ecológicos. Sin su entusiasmo y motivación, no lo hubiéramos logrado. Muchas gracias, maestros y maestras. Los queremos. A nuestras familias, las que en ocasiones les puedo hacer cosas importantes para dedicarnos su tiempo y darnos apoyo en diversas actividades que realizamos. Muchas gracias porque con su ejemplo nos enseñan el valor de la familia. Y los más importantes, a ti líder, porque con la convivencia en este club ecológico logramos practicar el valor de la amistad y la tolerancia. Porque a pesar de ser personas que piensan y opinan diferente, logramos trabajar en proyectos donde pudimos coincidir y fomentar nuestros lazos de amistad. Disgustarnos, abrazarnos, entusiasmarnos, asombrarnos, aprender, discutir, ir, regresar, llorar, pero sobre todo avalorar al terminar alguna de nuestras actividades. Por más sencilla que fuera, lo que cada vez es más difícil para nosotros los jóvenes es sonreír y maravillarnos de la vida. Muchas gracias porque con tu participación logramos formar parte de la historia del proyecto OXO. Muchas gracias por tu amistad. Y de nuevo, agradecemos al premio OXO a la ecología por ser el medio que nos permitió vivir nuestra experiencia, logrando con ello formarnos como líderes comprometidos con nosotros mismos y con el medio ambiente. Gracias a todos por estar aquí y tengan ustedes un excelente día. Gracias. Aplausos 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 Aplausos